Y para comenzar el programa de esta mañana nos vamos a acercar hasta el Centro Cultural Aguirre. Es más, lo hemos hecho al revés. Se han acercado desde allí los organizadores de una exposición que lleva por título Cuenca Libre de Residuos Radioactivos. Saludamos en nuestro estudio a José Andrés Guijarro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Eres uno de los artistas que ha colgado cuadros en esta exposición y también ha comisariado el resto de la muestra. Ana, cuéntanos, ¿qué hay detrás de este título? ¿Cuenca Libre de Residuos Radioactivos? Bueno, pues tenemos estos días ahí en el Centro Cultural Aguirre. Tenemos realmente dos exposiciones distintas, dos muestras distintas con el mismo tema, que se centra precisamente en concienciar a la población de la necesidad de movilización para echar para atrás esa decisión de ponernos aquí en la provincia un cementerio nuclear. Esta actividad, por lo tanto, forma parte de las que promueve la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca. Además, cuenta también con la organización y el apoyo de ATAC Castilla-La Mancha y de Eco Cuenca, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, pues ahora llévanos por estas salas, José Andrés. Antes de conocer también la obra que tú has expuesto, me gustaría detenernos en estos otros cuadros, que, por cierto, pertenecen a una técnica llamada finger painting, que sería como pintar con el dedo. Sí, claro. Sí, en castellano sería dactilopintura. Lo que pasa es que, pues eso, la dactilopintura hace referencia más a la pintura de los críos con, pues eso, con temperas y demás, pintura de manos. Y esto es una técnica novedosa. Lleva a que, bueno, ha surgido a raíz del desarrollo de pantallas táctiles de los dispositivos móviles. Y realmente surge con la aparición del iPhone y su pantalla táctil y con una aplicación que desarrollaron en noviembre del 2008. Y, bueno, todos los que nos gusta pintar, encontramos la oportunidad de llevar un estudio completo de pintura en el bolsillo y aprovechar cualquier tiempo muerto para pintar. Y luego, pues eso se ha desarrollado mucho a raíz de la aparición de tabletas más grandes, tipo iPad y demás. Y, bueno, hay ya en todo el mundo profesionales de diseño que lo utilizan habitualmente. Entonces, entendemos que estos días podemos ver en Cuenca, casi que por primera vez, las obras de este estilo del finger painting, que además vienen desde, bueno, realizadas por artistas de distintos países europeos, incluso de Norteamérica, ¿verdad? Sí, sí, varios de Estados Unidos. Es la primera exposición colectiva de finger painting en España. Y son todos, pues eso, artistas que llevan tiempo, llevamos dos años exponiendo por todo el mundo. Se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, se empezó pronto y se han hecho, hemos hecho, pues eso, este grupo que nos conocimos a través de las redes cuando empezamos a descubrir estas aplicaciones. Y, pues eso, hemos hecho varias exposiciones por Estados Unidos, por Europa, en Inglaterra. La última la hemos tenido en el Museo de Artes y Oficios de Hamburgo, de octubre pasado hasta finales de enero. Y son 16 artistas de 7 países distintos. Cuéntanos la temática, nos comentabas, supongo que una reflexión sobre lo que es la radioactividad y lo que puede provocar, ¿no?, en el medio. Sí, efectivamente, son todo obras originales creadas expresamente para esta lucha que tenemos aquí en Cuenca contra el cementerio nuclear, que no es para nada un problema local en el que estemos moviéndonos solos, sino que es una cosa que preocupa a todo el mundo esta locura de la energía nuclear. Y enseguida, cuando les propuse participar en esta exposición reivindicativa o de lucha contra la instalación del cementerio nuclear, pues enseguida se animaron todos ellos creando cada uno una obra alusiva al tema nuclear. A todo esto hay que añadir, como decíamos, una serie de cuadros, de fotografías, puede ser, que has realizado tú también, con otro estilo, no otra técnica. Sí, no, esto no tiene nada que ver, es un poco un complemento. Son fotografías más en un enclave local, que están pensadas un poco como imágenes para la difusión a través de las redes sociales y demás, de todas las movilizaciones que tenemos, de las convocatorias que hace la plataforma, y buscan un poco llamar la atención de la necesidad que tenemos en Cuenca de dejar esa actitud de estar en casa, saberla venir y de salir a la calle a reclamar, porque tenemos toda la fuerza para echar atrás esta decisión. La Legra Negra se llama. La Legra Negra soy yo, es mi firma artística desde hace unos años, sí. Ah, muy bien. Pues podemos ver esas fotografías como complemento a esta exposición, Cuenca Libre de Residuos Radioactivos. Ahora está en la ciudad, pero va a recorrer otras localidades, ¿verdad, José Andrés? Sí, la idea es hacer un itinerario, una exposición itinerante por todos los pueblos que quieran acogerla, coincidiendo con las charlas que se están dando por parte de la plataforma de concienciación y de información a la gente de los ríos del cementerio nuclear, y, bueno, se está abierta a todos los colectivos que quieran disponer de ella para su localidad. La podemos ver de momento esta semana, aquí en la ciudad, como decimos, está en el Centro Cultural Aguirre, de lunes a viernes, entre las nueve y las tres, y por la tarde entre las cinco y las nueve. Cuenca Libre de Residuos Radioactivos, así es como se llama esta exposición, que viene organizada desde ATAG, Castilla-La Mancha, y desde Eco Cuenca, y con el apoyo de la plataforma contra el cementerio nuclear en Cuenca. José Andrés Guijarro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, quería comentarte, Paco, si me permites. Quería aprovechar para comentar la posibilidad que hay de adquirir, como recuerdo, o como decoración en casa, reproducciones de las obras, puesto que son obras digitales, no hay un original como tal. Es decir, es un arte, pues, una de las ventajas que tiene, una de las novedades de este tipo de arte y de medio de soporte nuevo, es que no hay un solo cuadro que hay un coleccionista que se lo queda, sino que, bueno, las reproducciones son tan originales como cualquier otra. El original está únicamente en la tableta del artista, y las estamos vendiendo, es decir, a través de una plataforma online para recaudar fondos también para apoyar a la plataforma contra el cementerio nuclear para sus actividades. Pues queda dicho. Gracias, José Andrés. Muy buenos días. Venga, muchas gracias.